He respetado tus silencios, que miraras a otro lado cuando yo pedía tu vida, tu piel, cuando yo pedía tu mundo. He respetado que te ocultaras, que me negaras, he respetado tus horarios, tus ausencias, lo he respetado. He respetado tus prisas, tus abusos, que relleras conmigo, que arañaras mi cuerpo y me olvidaras como un juguete perdido. Te he respetado tanto que ha estallado el amor en mi pecho, tanto que han muerto de respeto mis labios. Ya no quiero tu penúltimo beso antes de volver a sus brazos, verte doblar la esquina con esa sonrisa triste que me deja tan solo y me rompe en pedazos. ¡Gracias! ¡Gracias!